El consejero electoral local Yuri Beltrán Miranda informó que a las 18 horas inició en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, el escrutinio y cómputo de los votos de los capitalinos radicados en el extranjero. El presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Capitalino indicó que en esa institución se instalaron 39 mesas para contar los 20.961 votos que enviaron los connacionales radicados en el exterior de un total de 28.670 que se inscribieron para emitir el sufragio en esta elección. Se estima que a las 21 horas se tendrá el resultado de cada una de las 39 mesas, así como el acumulado de la Ciudad de México. Notimex.